Les contábamos del vehículo de enviaseo cargado de basura que cayó en una canalización del barrio Nikia, en Bello. Este camión de basura cayó en las aguas negras de este caño en la autopista en el sentido norte. Un microsueño del conductor habría sido la causa del incidente. Las tareas de rescate del vehículo demoraron cinco horas.